Diariamente, miles de personas se mueven por Sevilla en bicicleta. Personas de todas las edades que van al trabajo, a estudiar, de compras, a divertirse... Se mueven libremente por la ciudad, sin contaminar el medio ambiente y ahorrando energía. Y cada vez son más y más los ciudadanos que se apuntan a pedalear. Sevilla es ya una ciudad ciclista.